Hola, bienvenido a este unboxing, el unboxing de los artículos de la tienda de Santopolis online. Así que pedí uno de cada uno. Así que vamos a ver. Esta creo que es la camisa. Me llegó todo como en una semana, si quieren, pueden hacer sus pedidos y en una semana nunca les llegan. Me llegó ayer, pero decidí abrirlo hoy. Huele a nuevo, huele a nuevo. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Dejame quitarle... La voy a poner mañana, mañana tengo stand-up en culmado, así que ya la voy a estrenar. ¡Miren qué cool! La camisa de bailar toda la noche. Esta es la... Esta es la X-Large, así que me queda. Es grande, así que se te va a servir. Y tiene la carátula, tiene, mira. Tiene... Mira qué chévere. Miren qué chévere. Es como... Y esta camisita es buena. Ya, la verdad que se ve... Bestial, bestial. Qué chévere. Esa es la carátula. La mañana me la voy a poner para el show. La camisa, está brutal. Y vamos a ver qué más hay aquí. Pedí uno de cada uno, así que... Vamos a ver qué hay aquí, mami. Esta está toda en vivo, ¿no? No busque el cuchillito. Ay, creo que habría este bebé. Ya. Para que vean las cositas. Y... El merch no lo tengo físico. Tienen que pedirlo online. Ah... Ah... La tacita. Mira para allá. Llega bien segura la taza, mira. Llegó intacta. Esto es regalo para las madres de Santos el Barista. Miren. Ay, qué chévere, qué chévere está. Cafecito para mami, mira. Si no tienes el regalo de las madres, pídelo ya, mira. Santos el Barista. Bueno, es Santos el Barista, pero es... Santópolis el Barista, pero se dice Santos el Barista. Y esto está bien chévere. Vamos a ponerlo por aquí. Ajá, ajá. Pero mira, les va a llegar, si tienen la tacita, si tienen una cajita que... No se les va a romper. Por eso era que era un poco difícil de abrir, porque... Está bien asegura. Interesante. Pues... Ahora viene el unboxing del último. La última caja me llegaron. Y me llegaron el mismo día. Todos salieron supuestamente en diferentes veces, pero... Llegaron el mismo día. Esto está bien chévere. Santópolis.com Para que puedas conseguir tu camisa. Este... Y estos artículos... Y les digo... Que... Wow, que esto está brutal. Esto está brutal. Esto está brutal. Y hay otra cosita. ¿Dónde está? A lo mejor... Ay, no. No lo pusieron. Mira, está aquí. Está aquí. Les voy a enseñar lo que me llegó. Y aquí tengo la gorra que me la voy a poner. Ya. La gorra de Santópolis. Mira para allá. Miren ese diseño. Eso es. Santópolis. Santópolis. Estoy confiado en la. Esta la voy a estrenar. De cabeza. Me la voy a poner ya. Yo soy medio cabezón, así que... Santópolis. Mira, ya vino a ajustar. Tengo que aflojarla un poco más. Pero nada, para que vean esta gorrita está chévere. Mira. Es de este tipo. Así que esa es tan cool. Y es blanca. Está todo bien chévere. Qué pasó ahí, no sé. ¡Wua! Santópolis. Esta es la gorra. Esta es la blanca. Bien. La dejo así, la dejo así. Claro. Con el... No, pero yo se la voy a quitar. Pero no, está tan fina. Es como la gorra de pego. No está que usar. Esta gorrita está bufía. Mira, te la pones así también. Y en el Santópolis. Y... Tiene que estar aquí, obviamente. Pues con un sobre. Lo último. Edito los artículos de la tienda. Y no se duerman con la tienda que va ahí. La camiseta. Y ya han llegado. Y ya han llegado. La otra gente que ha pedido. Les ha llegado y me ha escrito. Este, mira, mira. Es chiquitito, pero mira que chévere. El sticker de Santópolis. Déjame. Es que no lo quiero sacar. Ay, no se ve, no se ve. Está muy blanco, pero es el sticker. Es chiquito, pero... No, pero que quiera. Es un sticker tan grande. Está perfecto, está perfecto. Mira. Mira. Ese es el sticker. Mira que chévere. Está chévere, está chévere. Así que nada. Ya saben. La tienda. Santopolis.com Es para allá. Ordena, mira. Tu gorrita. Este sticker ordenado todo. Olvídate. La tacita es para las madres. O si tú eres una mamá. Te la regalas a ti misma. O si eres fan del barista. También la puedes ordenar. A lo mejor pronto vino otra taza. Pero ya, pues. Ya no va a haber día de las madres. Se va a ir. De madre. Así que nada. Para los que vayan al stand-up. Nos vemos mañana. Metelesantopolis.com Mira, a ver. Llegó a Puerto Rico. Y puede llegar a Puerto Rico. Y Estados Unidos. Y mañana vamos a poner esta camisa. Así que en el stand-up. Y este ha sido el video de unboxing más largo del mundo. Así que nada. Cae a lasantopolis.com para que pueda coger tu merch. Gracias. Ybeltado.